Música Muchas gracias. Señor Presidente, autoridades, queridos colegas congresistas, amigos todos, es para mí un gran honor estar ocupando este espacio dentro de un acontecimiento tan destacado como es el VI Congreso Nacional del Notariado Colombiano. Y tengo la especialísima satisfacción de hacerlo rodeado de importantes personalidades del notariado internacional, con quienes comparto ideales comunes y una labor incesante por un notariado fiel a sus principios, a su historia y en permanente superación. Abordo el tratamiento del tema que se me ha asignado citando una cita de otra cita y es la que hace el inolvidable Juan Francisco Delgado de Miguel en el preámbulo de su obra de deontología, perdón, notarial, cuando expresa. Pocas palabras tan adecuadas para esta breve introducción como las que el genial González Palomino dedica a quien tiene la osadía de hablar sobre cuestiones deontológicas a sus compañeros. Nos pone en guardia en esos casos sobre la inevitable actitud petulante y vanidosa que adopta todo aquel que pone el paño al púlpito para hablar de los deberes morales de su profesión. Parece que el sermoñador quiere ponerse en nivel superior al de sus compañeros, erigiéndose en dómine, censor y dictador de vidas y haciendas. Y continúa el ilustre Delgado de Miguel aclarando que nada está más lejos de mi intención que aconsejar a nadie sobre cuestiones morales. Me valgo de las palabras de estos magníficos notarios españoles a cuyas expresiones me adhiero plenamente. De mi parte, me limitaré a compartir con ustedes lo que todos conocemos o al menos deberíamos conocer. Propongo, como plan de trabajo, alcanzar conceptualmente los significados de deontología y de moral pública previo encuadre con la definición de función notarial para así luego acceder al comentario de diversas opiniones de especialistas que en profundidad han estudiado la materia que nos ocupa en la jornada del día de hoy. Ingresando en el tema marcado por la programación deontología y deontología y moral pública entiendo que para tratar el tema de ontología notarial es conveniente y oportuno arribar con certeza a un concepto concreto de lo que es la función notarial. Y nada mejor que recurrir a los principios fundamentales de la Unión Internacional del Notariado para llegar al concepto de función notarial. Y dentro de estos principios se dice, primero, el notario es un profesional del derecho, titular de una función pública, nombrado por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, así como para aconsejar y asesorar a los requirientes de sus servicios. Segundo, la función notarial es una función pública, por lo que el notario tiene la autoridad del Estado, es ejercida en forma imparcial e independiente, sin estar situada jerárquicamente entre los funcionarios del Estado. Y por último, la función notarial se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas, confiere al usuario seguridad jurídica, evita posibles litigios y conflictos que pueda resolver por medio del ejercicio de la mediación jurídica. Y es un instrumento indispensable para la administración de una buena justicia. En relación con el concepto de moral pública, me adhiero al que entiende que integra el bien común o el bienestar general, entendido como conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible tanto a la comunidad como a cada uno de sus miembros el logro más fácil de su propia perfección. Vale decir que es la moral que tenemos en común todos o la mayoría de personas que conformamos la sociedad para que esta moral guíe nuestras acciones y podamos convivir bien y tener una vida social buena. Veamos ahora deontología. De on, del griego, lo conveniente, lo debido, y logía, conocimiento, estudio, definitivamente. Deontología es la ciencia o tratado de los deberes u obligaciones morales. Es menester centrar el esfuerzo en determinar los puntos de contacto que encontramos entre la deontología y la moral pública. Propongo a tal efecto recoger opiniones sobre las relaciones entre la deontología vinculada a los quehaceres jurídicos y la moral en general. Con orientación al ámbito que en la sociedad ocupa el notariado y la función que el notariado realiza. Jeremías Benjam expresa que la deontología se aplica fundamentalmente al ámbito de la moral, es decir, aquellas conductas del ser humano que no forman parte de las hipótesis normativas del derecho vigente. Su razo es, que no forman parte de las hipótesis normativas del derecho vigente. Frente a estas aseveraciones que pueden, en algo, sorprendernos en cuanto a su referencia a no formar parte de las normativas del derecho vigente, recurramos a las palabras de los juristas. Comenzando por Vallés de Coictisolo que afirma si le faltara la ciencia el notariado podría funcionar más o menos imperfectamente. Pero sin la moral, sin su buena fe, no sería posible la función. Sigo con las opiniones de los juristas. Para Carneluti, la fama del notario descansa mejor que sobre su capacidad técnica, sobre su idoneidad moral, es decir, sobre su honestidad. Para Don Manuel Cubides Romero, la autoridad moral del notario tiene más fuerza que la misma autoridad. Diego de Rivera, escribano del siglo XVI, resumía en tres los preceptos que debían guardar los escribanos del reino. Primero, vivir bien y honestamente. Segundo, guardar de hacer mal y agravio. Y tercero, dar a cada uno lo que es suyo. Y volviendo a Delgado de Miguel, este asegura que sin esas cualidades es muy difícil llevar a cabo la realización de la justicia que constituye el fin último del derecho. Reafirmado por la opinión de Vallés de Goltisolo que ese fin no es aplicar la norma como premisa mayor a un supuesto de hecho. es realizar en justicia la relación jurídica hallando objetiva, no subjetivamente, la norma justa en función al fin de esta y al resultado. Debemos tener muy en cuenta que las normas deontológicas son incomprensibles sin la referencia al lugar, al momento y al contexto o grupo social en el que son obligatorias. Las obligaciones se circuncriben al lugar, al momento y al grupo social, fuera de los cuales pierden la obligatoriedad. Siguiendo lo anterior y para ver ya con claridad la relación de la deontología notarial y la moral pública, recurro a lo expuesto por el escribano uruguayo don Francisco Barredo Yugaín, quien enseñaba el escribano debe cuidar su reputación sin establecer distingos entre actos atinentes o no atinentes a la profesión. La moral es indivisible y la del escribano de una sensibilidad extrema. La opinión pública generalmente no sabe de matices y habrá de juzgar sin aceptar desdoblamientos siempre propicios a la confusión. Debe el escribano cumplir hasta si se quiere con abnegación sus deberes morales sin declinaciones ni subterfugios llevando siempre en su pensamiento la idea clara y sincera de que todo cuanto lo comprometa o lo desprestigie personalmente habrá de alcanzar a la profesión que prometió desempeñar con honor y por extensión a todos sus colegas solidarios en cierto modo en el mantenimiento de la moral del gremio pero aclara el maestro Barredo Yugán no quiere decir esto que el escribano deba vivir bajo el miedo de la censura popular pero sí que ha de estar siempre advertido de las consecuencias y responsabilidades que ha de afrontar si olvida sus debes con la conciencia tranquila vivirá libre de todo temor me he permitido poner énfasis y subrayar determinados conceptos de Barredo Yugán por la conexión que establecen con claridad de la deontología notarial con la moral pública él habla dice el escribano debe cuidar su reputación ¿qué es la reputación? la reputación es lo que los otros opinan o piensan del otro por lo menos eso es lo que decía siempre Einstein se ve repetido muchas veces está vinculado estrechamente con la moral pública después dice la opinión pública generalmente no sabe de matices relación directa de la opinión pública porque integra y es parte sustancial de la moral pública por otro lado habla que el mal hacer de un notario compromete y hace solidario a todos sus colegas compromete la moral del gremio moral pública y por último ante una inconducta ante una mala praxis hay una censura popular moral pública quiere decir que los conceptos de este viejo especialista viejo en el más respetuoso y amable sentido de la expresión este especialista en temas de deontología de mi país son estrictamente aplicables a la temática que hoy tenemos de moral pública y deontología notarial aclarando estos conceptos paso directamente al punto de la normativa deontológica adelantando en el tema deseo expresar mi convicción de la necesidad que existe de contar con normas deontológicas claramente redactadas y ordenadas en forma sistemática al efecto tomo la sabia opinión del filósofo uruguayo el doctor Carlos Bafferreira quien expresaba su propósito de escribir un libro para los que han de dedicarse a una profesión para quienes la moral toma un muy especial carácter lo que ocurre principalmente por dos razones primera porque en esas profesiones surgen problemas propios y segunda porque el crecimiento de la inteligencia complica extraordinariamente toda la moral no sólo crea nuevos problemas sino que complica sobremanera la solución de los vulgares sobre este propósito creó el doctor Bafferreira su obra incomparable que se titula Moral para intelectuales que es un texto ineludible cuando uno aborda temas de esta naturaleza siguiendo esta línea arribamos al firme convencimiento que aplicado al notariado el concepto que dejaba sentado el doctor Bafferreira es ineludible contar con normas deontológicas claras y sistematizadas lo que indudablemente se obtiene a través de los códigos considerando las distintas circunstancias situaciones y problemas que debe enfrentar la profesión notarial y atendiendo los constantes cambios que se suceden en el mundo actual es necesario contar con el apoyo de una normativa que se ajuste a la realidad por tanto se hace necesario repito el contar con códigos de deontología especialmente destacable es lo realizado en la unión internacional del notariado quien tiene aprobado desde 2013 en el congreso internacional de perú y es algo que tenemos que atender muy seriamente como también atender y seguir la labor muy correcta y acertadísima que cumple la comisión de deontología notarial de la unión internacional del notariado quien siempre está estudiando en profundidad las diversas situaciones planteadas en los notariados miembros y se promueve de manera muy acertada el estudio de todos los temas vinculados a dicha comisión que personalmente entiendo cumple muy correcta y completamente con sus cometidos el presidente de esta comisión el notario don marco hernández gonzález nos enseña y dice el notariado consciente de la realidad imperante y como todo servidor público se exige a sí mismo una probidad a toda prueba su raso servidor público vinculación directa con la moral pública abro aquí un espacio para comentar brevemente sobre el actor en mi país en mi país desde el año 1988 se aprobó en el séptimo congreso nacional de escribanos del uruguay el código de ética y está en vigencia desde el primero de enero de 1990 en que la comisión directiva nacional lo puso en práctica y tiene un nivel dentro del estatuto de nuestra asociación es uno de los órganos más importantes el tribunal de ética tribunal de ética que se elige conjuntamente con el resto de las autoridades del notariado nacional cada tres años en las elecciones nacionales del notariado y está integrado por 11 miembros 10 miembros que son electos directamente y un miembro que de su seno designa la comisión directiva nacional nacional yo les puedo asegurar que el contar con un código de ética y con un tribunal que se encarga de su aplicación ha dado en mi país pese a no contar con colegiación obligatoria excelentes resultados vinculado a la parte moral pública el tribunal de ética de nuestra asociación tiene por cometido dictaminar en los asuntos que le son sometidos por la comisión directiva nacional referente a la conducta ética y deontológica de los escribanos socios o de aquellos que sin serlos se someten a su jurisdicción quiere decir que hay una relación total con el concepto de la moral pública porque no solo se aplica a quienes son sus afiliados sino al resto de los colegas que como es creo la situación que pasa acá con la unión colegiada que pueden estar afiliados o no o sea no es obligatoria para nosotros la afiliación a nuestro organismo para ir avivando a conclusiones es tiempo que pueda afirmar que el notariado en su prolongada trayectoria histórica siempre aportó un elemento de alto nivel moral al servicio de la comunidad en salvaguardia de los máximos valores jurídicos vas a citar dos testimonios contundentes confirmatorios de la conclusión anterior uno el del papa pio 12 en el año 1958 durante el quinto congreso internacional del notariado latino expresando que el prestigio y la autoridad que suele unirse al ejercicio de una profesión liberal suponen en el interesado la presencia de dos condiciones una competencia técnica reconocida y una integridad moral indiscutible estas cualidades el notario deberá poseerlas sobre todo en el momento en que se convierte en intermediario oficial entre el particular que recurre a sus servicios y el orden jurídico de que se hace intérprete otra opinión contundente confirmatoria y de alto nivel por su jerarquía intelectual es la del maestro Eduardo J. Couture expresando si al notariado se le quitara ese sutil elemento moral íntima pero profundamente adscrito a su servicio quedaría reducido a una función cualquiera pero como institución su razo es la institución habría perdido su sentido propio la instrumentorum incorrupta fide del texto clásico no es sino la incorrupta fe de quien la otorga en la plena responsabilidad moral de su misión paso ahora con el permiso de todos ustedes y supongo que me están entendiendo porque el uruguayo mío no lo puedo sustituir por un idioma mejor así que pienso que va quedando claro deseo comentar con ustedes una opinión personal mía vinculada al sector de la moral pública que consiste en que el notariado no en forma individual de su integrante sino como institución lo que fue muy bien aclarado por un excelente expositor que estuvo ocupando aquí esta misma tribuna en el día de ayer que aclaró pero magníficamente lo que es el notariado como institución o sea que el notariado como institución puede ser un agente moralizador en el ámbito de las actividades que cumplen los ciudadanos que ejercen el manejo de la cosa pública a la que acceden por su condición de políticos función moralizadora que pueda hacerse efectiva mediante la prestación de labores de consejo y asesoramiento veraz probo imparcial independiente desinteresado discreto sagaz y prudente siempre ajustado a la legalidad y en protección de la libertad esa es la propuesta que hago y que creo que tienen que cumplir los notariados al haber tocado directamente dentro de la esfera de lo público la actividad cumplida por el sector político comparto con ustedes algunos párrafos de un notario uruguayo que a su vez desarrolló actividades políticas en mi país en lugares de principal responsabilidad y de mucha trascendencia se trata del escribano Ledo Arroyo Torres que en su trabajo el notario y la política como problema deontológico advierte la complejidad jurídica de la vida actual especialmente en nuestras relaciones con el Estado ha hecho que la asesoría preventiva adquiera singular y dominante importancia esta personalidad que a través del ejercicio honesto de la profesión adquiere el notario como hombre de consejo y experiencia empieza a declinar cuando entra en el fervor de la lucha política en que la exageración es su natural clima toco este punto en la seguridad de que la actuación política se encuadra perfectamente dentro de lo que debe ser objeto de estudio de la moral pública y efectúo esta cita en orden a que no promuevo ni me opongo a la participación individual de los notarios en la actividad política cada uno como ciudadano tomará sus decisiones personales adoptando u oponiéndose a las afirmaciones del citado escribano Arroyo Torres pero si creo en la conveniencia que como institución y los subrayos nuevamente el notario participe activamente realizando las funciones de asesoramiento y consejo que apunté precedentemente que serán indudablemente portadoras de valores éticos para nuestras comunidades y así tendríamos el logro de una muy buena vida democrática pacífica justa segura y armoniosa ajustada a la legalidad ilustro lo que quiero significar trayendo el ejemplo de lo que sucede en mi país donde en las mesas electorales tanto en los comicios nacionales como en los departamentales cuentan con la actuación de un escribano público como secretario quien aporta seguridad jurídica y transparencia al acto comicial también nuestra asociación de escribanos del Uruguay tiene suscrito con el poder legislativo un convenio de asesoramiento en la esfera notarial y jurídica y dispone de una comisión técnica dedicada particularmente a atender la asistencia y colaboración con el poder legislativo participo de la idea que la sinergia y la interacción entre los diversos notariados miembros de la unión puede rendir muy provechosamente para el asesoramiento en la legislación de temas tales como protección de las personas vulnerables filiación adopción minoría de edad en general todo lo vinculado con el derecho de familia y agrego también el derecho a las sucesiones el control del blanqueo de capitales la circulación de documentos la titulación masiva etcétera solo por citar algunos ejemplos temas que el notariado de tipo latino estudia permanentemente desde hace décadas en sus foros y congresos y cuyos resultados puede adoptar muy positivamente en la incorporación de las legislaciones nacionales y en los tratados internacionales también el equilibrio que asegura el notariado a la moral pública es una contribución de mucha significación la que se hace efectiva como agente de la paz de la seguridad jurídica y de la vida social armónica y equitativa que a su vez se dimensiona y fortalece muy positivamente basada en la conjunción con una deontología notarial de alto nivel de excelencia ya finalizando repaso moral pública guía para poder vivir bien tener una vida social buena deontología la ciencia o el tratado de los deberes morales y para alcanzar la conclusión final recurro al inigualable don Miguel de Cervantes Saavedra quien dijo al buen hacer jamás le falta premio lo que me lleva a concluir que el buen hacer del notariado logra siempre el premio del reconocimiento de la moral pública y agrego fundamentalmente a través de un hacer notarial siempre honesto ya en el final dejo a todos ustedes un firme valor del notariado de mi país que les ruego que lo acepten y que es el lema de nuestra asociación de escribanos del Uruguay la honestidad liberará mis pasos muchas gracias aplausos aplausos